Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Trajeron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y oraba sobre ellos. Los discípulos los reprendieron pero Jesús les dijo dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Después de haberles impuesto las manos se fue de allí. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Buenos días amigos, el Evangelio de hoy aquí de nuevo los protagonistas son los niños. Ciertamente que cuando hablamos de los niños estamos hablando de la sencillez, estamos hablando de ese niño que viene con un corazón siempre abierto. El niño pues es así, lleva un endugo y ya todo es nuevo y sobre todo con una sencillez y con una apertura del corazón. Y entonces le traen a estos niños a Jesús para que les impusiera las manos. Recordemos y termina justamente diciendo y después de haberles impuesto las manos Jesús se fue de allí. El imponer las manos, siempre en la Biblia el tocar, el imponer las manos significa humanidad, significa cercanía, significa el transmitir lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos. Es el signo más grande y más lindo que nosotros podemos expresar como personas. El tocar, verdad, el tocar significa un compromiso con la otra persona. Por eso es que recuerden, por ejemplo, cuando vienen algunos enfermos, se arrodillan ante el Señor, ¿verdad? Y le dice ahí, Señor, si tú quieres puedes curarme. Jesús extiende la mano, les toca. Es decir, les transmite fuerza, les transmite poder. Pero, ¿cuál es esa fuerza y cuál es ese poder que Jesús está transmitiendo? No es nada más y nada menos que su propia humanidad. Nosotros cuando queremos a una persona, cuando una persona está un poco desanimada, o cuando una persona está llorando, enseguida le agarran, le abrazan, o sea, significa mucha, mucha humanidad. Primero, luego esto. Para que Jesús les transmita, entonces, necesitamos ser tocados por Jesús, porque el ser tocado nos cura interiormente. El ser tocados por la gracia de Dios es lo que nos da la gracia necesaria también para que nosotros seamos personas muy humanas. Esto también creo que la psicología, verdad, y algunos de ustedes que son más especialistas en esto, y que tú, que la psicología te dice también que todo lo que es el tocar, el sentir, es lo que después te da una capacidad de poder ubicarte en el mundo. oigo, siempre吻 en Dopokoy, que todo vivió entre maderita y algodoncito. Después, era un Whatsapp dentro del ambiente, dentro del ambiente del mundo, de la creación, y porque parece que no tuvo esa relación con el mundo, en Dopokoy, o sea, no llegó a insertarse dentro del mundo. Bueno, aquí este significado, queridos amigos, tan antropológico y tan humano, nos está diciendo que el Señor por eso les dice, dejen que los niños vengan a mí, los toca, los bendice, les transmite humanidad. Para que seamos más humanos, para que nos ubiquemos dentro del mundo. Que no hay personas humanas que se dan cuenta de la necesidad de dónde está viviendo y con quiénes está viviendo. Así que pidamos hoy esa gracia en esta Eucaristía. Que así sea. Que así sea.